Señoras y señores, vamos al tema del día. Música de tensión, toquen los tambores por favor. Nada es para siempre, como era la canción de Luis Fonsi. ¿Cuál? Nada es para siempre. Ok, bueno pues Adamari López, mi querido güero, arrancate tú primero. No Adamari. Arráncate mío. A ver, Adamari da una entrevista a su propio programa, que es la cosa más ridícula que yo he visto en la industria del espectáculo. Yo no sé cómo la directora de noticias de Telemundo dijo, no, eso es anti noticias, eso es cero credibilidad. Si yo tengo a Adamari López contratada ahí y ella se separó, a mí Adamari me tenés que dar la entrevista. ¿De qué pasó con Tony Costa? ¿Qué hacen la payasada esta que hacen hoy día? Entrevistan a Adamari para hablar de Luis Fonsi, un tema más viejo y quemado. Y aburrido ya porque lo sabemos desde hace 15, 15, 17 años que pasó lo de Luis Fonsi. Y Adamari descubre que Luis Fonsi le metía los cuernos hasta la madre, pero ella, esa relación ya estaba rota. A todos dejaron a Adamari, todos los hombres la dejaron, Regil, bueno, Tony Costa, todos dejaron a Adamari. Por alguna razón, los hombres no siguen con Adamari. Que hay que ver cómo es Adamari en su intimidad o cómo, qué carácter tiene, qué, cómo es. Pero hablar de Luis Fonsi como tiene que hablar de Tony Costa en un programa de noticias como son todos los programas de Telemundo ahora, ¿qué es esto, Lisa? Bueno, pues eso no es todo, mis queridas comadres y compadres, porque aquí mi cucarachón precioso me está informando en este momento que a Adamari anda que no la calienta ni el sol. En una actitud de, como le veníamos platicando ayer, molesta, enojada, y a pesar de los planes que la propia familia de Tony les habían pedido a la pareja que tuvieran una terapia, como lo dijimos ayer, cristiana, para poder resolver sus problemas, Ahora resulta que Adamari está sospechando de toda esta información que aquí estamos dando del mismísimo Tony Costa. Es que los dos están haciendo correr noticias. Adamari tiene a sus amiguitos gay que tiran cosas, Tony también. Pues acabas de dar en el clavo, mi querido güero, porque mi cucarachón aquí me está diciendo que precisamente Adamari está pensando que Tony a sus amigos les está diciendo, bueno, a sus supuestos amantes y sobre todo a este último que está pasando y que ellos son los que nos están filtrando la información. Por eso ayer lo habrá mandado a sacar de mi cara de tu perfil de Instagram. Sí, sí es cierto, comadres. Miren, pongan, ¿se acuerdan que tenía él todavía a Adamari? Pues mira, ahora ya puso a su hijita. No pongan a los niños cuando están en escándalo, siempre hacen lo mismo, no pongan a los niños. ¿Por qué ponen a los niños, Lisa? Cada vez que hay un escándalo y hablamos de un famoso que tiene un escándalo, ponen a la niña. Lo hizo bisoño, lo hicieron todos. Pero fíjense lo delicado, Adamari no solamente está pensando que Tony por medio de su supuesta pareja está filtrando la información. Está pensando mi querido güero que la está vendiendo. Nosotros no pagamos información, Adamari. No, la verdad que nosotros no pagamos. Así que esto es algo que, pues digo, ojalá que vayan a esa terapia religiosa. Está bien, Adamari. No, pero yo creo que, no sé, yo creo que ya, yo creo que Adamari tiene que hablar. Es una tipa que representa tantas cosas y representa al cáncer, representa a Oprah. No podés ir con la mentira. No podés salir en la entrevista y hablar de Luis Fonsi. Y después están los estos, los Muppets. ¿Se acuerdan de los Muppets? Que había dos viejitos que criticaban en el balcón. Son nuestros fans. Esos Muppets son Kaffi y Gustavo en Sal y el Sol. Son dos Muppets. Que los dos, a ver, lo que decir a Kaffi que las redes sociales, o sea, ustedes estamos acá para atacar. ¿No se llama el villano él? Y además, él no fue demandado por Lucía Mende por atacarla hasta destruirla completamente. No, y el otro piensa que si Adamari no quiere hablar, pues que no hable, que está en su derecho. O sea, como si él fuera el periodista más respetuoso, nosotros como periodistas, las preguntas y la información tiene que ser incómoda. Porque si no, se convertiría en un amiguismo, como lo que tú vienes haciendo. A ver, una cosa es, a ver, entiendan una cosa para que entiendan el periodismo. Una cosa es que Verónica Castro no quiere hablar, pero Verónica no está todo el año mostrándose en las redes sociales haciendo un reality de su vida. Verónica decidió estar encerrada con su novia en su casa en Acapulco y entonces se la respeta porque ella no jode todo el año mostrándose en las redes. Cuando tenés una chiquis, cuando tenés una Ninel Conde, cuando tenés una Adamari que se la pasa a las redes sociales vendiéndonos hasta el balón, hasta el globo que infla en el bautizo de su prima, de su tía y de... Ah, yo pensé que ibas a decir el globo que se puso en el estómago. O sea, el globo que se pone en el estómago, sí tiene derecho a hablar, tenemos derecho a exigirle que hable. Porque ella no jode todos los días en sus redes sociales. Entonces, no me vengas a decir, hay una gran diferencia entre Adamari y una diva. La diva se guarda y no jode. Cuando tienen exactamente un programa de chismes, por favor. ¿Qué hace con la chiqui baby? ¿Chismes? Claro. Entonces, Adamari, cuando el chisme sos vos, habla. No nos tomen de idiota, de verdad. Bueno. Bueno, pues vamos con lo del con negro, mi querido. Una sorpresa. ¿Qué pasó? A ver, primeramente, habíamos aquí pasado una entrevista con él. ¿Cuál era el chisme que se trae en ese momento? El con negro junior, es un luchador, su padre también era luchador. Él quiso entrar en un reality en Azteca y denunció a Hernán, uno de los productores, por molestación masculina. ¿Se acuerdan? Con la fiscalía con su manager, Rodrigo Fragoso, que muchos lo conocen, es bastante conocido. Tuvo COVID, hizo un reality en la pandemia con eso y parece que ahora se pelearon. El halcón negro con Fragoso y entonces ahora, ahí está Fragoso el panzón. ¿Y qué fue lo que puso? A ver qué dice halcón negro. No te rías del panzón, mi amor. Acuérdate que tú también tuviste panza un día. No, yo no tuve panza. Sí, estaba riendo. ¿Cuándo tuve panza? Cuando te dije que tenías el cuerpo de doña Borola, acuérdate. A ver, mi querido Leo, en resumen, ¿qué es lo que tienes ahí? Dice, qué mal que cuando terminas una relación sentimental con una persona, también se afecte lo laboral. O sea, está asumiendo que eran pareja. Sé feliz, sal del clóset. ¿Le está diciendo al luchador halcón negro que salga del clóset? No, no entiendo nada, Fragoso. Y hasta duda de su denuncia anterior. Pero fíjense una situación, lo de la denuncia anterior no quiere decir que porque tú seas gay no puedes llegar a alguien a molestarte. O porque eres gay te tienes que callar y que a favor te están haciendo. No, 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 no. ¿Cuántos casos hemos denunciado de eso? No, claro. Digo, el halcón nunca dijo yo soy heterosexual. Pero digo, así es que lo es porque igual no es y por el pleito que traen le estás sacando eso. Ahora, si él sale del clóset ya será un exótico, ¿no? Porque exótico. Los exóticos, Leo sabe mucho de eso. ¿Tú eres un exótico? No, yo no soy exótico, soy excéntrico. Exóticos son luchadores de lucha libre que son abiertamente gay. Y se les dice exóticos. ¿Estoy correcto, Leo? ¿Vos que te gusta la lucha libre? Bueno, no soy fan de la lucha libre, pero sí había un grupo de los exóticos que eran transvestis que luchaban. Ah, no, entonces no. Ah, ya sé cómo me voy a ganar un dineral. Voy a alquilar a Javier para ser exótico. No, yo soy excéntrico. No importa, exótico, excéntrico. ¿Me puedo ganar una lana con eso? ¿Tienes mucho dinero, Seriana? No, no me gusta la ópera. Y te doy la mitad. No eres excéntrico. Si te gusta la ópera, si tienes plata, eres excéntrico. Pero mira, te pones tus botas blancas y el trajetito. Yo tengo las triviales, Elisa. No, ah, sí, sí. Oye, traerlas mañana. Mañana voy a traer las triviales. Sí, sí, sí. Las triviales. Pero mira, lo podemos alquilar, comadres, para fiestas, bautizos. Llega Javier. Yo hago show si quieren. Soy artista, pero no. Para sus fiestas y posadas, Javier y sus babosadas. ¡Eso! Me encantó Javier y sus babosadas. Financiado por Remy Valenzuela. No. ¿Cómo? No, financiado por Remy. Hola, el con negro, danos una llamadita. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Fragoso? ¿Qué pasó? ¿Se terminó la relación? ¿Eran novios? Digan la verdad. Señores, vamos con la ex de Adame, que también se burló de la derrota de este señor, que está de muy mal humor. Dice que hubo trampa, que todo. Pero de verdad que sí hubo una casilla donde solo estuvo él. Ok, aquí está. Vamos. Siguiendo. Dejar de seguir. Ahí está. De chisme no like también. Vamos con el... ¿Cómo se llama? Susana Quintana. Sí, ¿qué dijo? ¿Se burló también de Adame? Sí, por supuesto, allá donde vive. Santa Cachucha. Vamos a verla. Qué manera de no darse cuenta de la realidad, la verdadera realidad, no la que él crea en su mente, cree que existe. Como el decirnos a todos lo mismo, lo mismo. Las mujeres nos dicen siempre lo mismo. Malditas perversas. Es lo mismo. O sea, no se da cuenta que ya nos reímos, que sus insultos se hacen como de risa, que nos hacen. O sea, que nos carcajemos. Ya es la burla. Ahora sí ya fue totalmente la burla. Imagínate llegar a esa edad del señor de la tercera edad y hacer la burla de México entero y del mundo, de muchas partes. Es ni triunfador, es un fracasado. Ni iba a ganar, ni está guapo, está viejo, no es rico. Es pobre, es un muerto de hambre, es mentiroso. O sea, ¿qué les puedo decir? Es un sociópata, realmente. Eso es lo que es ese señor. No he podido con tanta risa, con tantas llamadas de burla, con todo para el señor sociópata que iba a ganar, que iba en primer lugar en su mente, en sus películas torcidas que tiene y que ya no inventa cosas. Está asqueroso, es un viejo ya colgado. Aparte de lo que le pusieron como polímeros, la cara se va asqueroso. No, no es rico. Tiene puras carcanchas, es pobre. Además, lo peor de eso, no importa que sea pobre, lo peor es ser tan miserable en el alma. Recibió lo que se merece, el rechazo de todo, todo un país. Bueno, cuando caes, te aplastan tus enemigos. Y aquí está la prueba. Pobre. Pobre, Adame, ¿cómo debe estar? ¿No? Ay, pobre. Estará empastillado. Enojadísimo. Está enojado, está enojado, está enojado. Está enojadísimo. Dice que de la rosa que es su amigo, ni siquiera se atreve a ir a la casa. ¿Por qué no lo entrevistas para ver qué te dice si te da mental? No, 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 ya no me responde. ¿Ya no? No nos responde, Adame, no, no. Está muy enojado. Hay que esperar que se le pase el enojo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.